Vuelve a la vida, madre querida Si tu no vuelves, yo se que hacer Si tu no estás, no puedo cantar Y si me escuchas, me vas a recordar Si tu vuelves, yo sonreiré Si tu no vuelves, yo me moriré Vuelve a la vida, madre querida Si tu no vuelves, yo se que hacer Si tu no estás, no puedo cantar Y si me escuchas, me vas a recordar Yo notaba que Jelly G temblaba, las lágrimas me bajaban Le eché en el brazo para consorrarla Ella me dijo que la dejara Le dije yo a ella, no importa lo que pase Ven en mí, a tu padre Yo también te voy a cuidar De la misma manera de tu mamá Hemos compartido cosas muy buenas La amistad de nosotros es sincera Rubén, y si se muere Jelly G, por favor, saca eso de tu mente Tu madre te enseñó, te educó, te preparó Recuérdala con mucho amor Nunca la saques de tu mente Tenla siempre presente, presente Como te pudo ayudar Y el amor que te pudo brindar Llegamos al sitio donde ella estaba Mucha gente frente a la casa Salió corriendo fuera del carro Yo la jalé por el brazo Jelly, quieres que te acompañe Recuerda, Rubén, el sojo de mi madre Me soltó el brazo, me fui llorando Y entre la gente iba caminando Vi al padre que se iba Pensé que a mi madre la perdía Abrí la puerta en silencio Delante, hija tía, que me muero Vuelve a la vida, madre querida Si tú no vuelves, yo sé ¿Qué hacer? Si tú no estás, no puedo cantar Y si me escuchas, te vas a recordar Si tú vuelves, yo sonreiré Si tú no vuelves, yo me moriré Vuelve a la vida, madre querida Si tú no vuelves, yo sé ¿Qué hacer? Si tú no estás, no puedo cantar Y si me escuchas, te vas a recordar Fue ese día, que más pena yo sentía Mi cumpleaños y mi madre se moría en sus labios Yo podía observar la sonrisa que apenas Pudo mostrarme, hace que a ella oí su voz No llores, hija mía, yo voy con Dios Madre, esa a mí no me consuela Voy corriendo hacia la iglesia Así lo hice, hablé con Dios Que no me he quitado, que más amo yo Padre, ¿por qué le elegiste? Llévame a mí que mi padre me existe Sentí que me hablaban, me susurraban Tu madre existe y no la perdiste Quiero que conmigo sean pregados Cualquier problema, no te lo calles Te doy mis bendiciones, mira a la calle Y desde lejos, a mi padre, mi padre Contento hacia mí, venía, solté un grito De alegría, abrí los ojos Y despertaba, fue solo un sueño Que me turbaba de pronto Escuché un ruido Eran mis padres y mis amigos Ellos miraban, no comprendían Que solo yo tuve una pesadilla Ahora siento mucha alegría De mi padre lleno de vida Siempre recordaré la voz Como le suplicaba yo Vuelve a la vida, madre querida Si tú no vuelves, yo sé qué hacer Si tú no estás, no puedo cantar Y si me escuchas, te vas a recordar Si tú no estás, no puedo cantar Si tú no estás, no puedo cantar Si tú no estás, no puedo cantar Si tú vuelves, yo sonreiré Si tú no vuelves, yo me moriré